En un instante todo puede suceder, el reflejo de tu alma iluminando mis mañanas. Amo ese día, la primera vez que nos vimos, la noche estrellada y azul, cuando nos conocimos. Algo bello empezó, algo nuevo entre tú y yo, navegando en tu piel. Suave al besar, preso entre tus labios, desnudando esta intensa pasión, que siento por ti. En un lugar en nuestro tiempo, en el alma hay sentimientos, que nos terminan muriendo. A los almas de un vuelo, debemos lograr el secreto, acercándonos al cielo. En una noche sin tiempo, se juntan nuestros cuerpos en un nuevo mar. A los almas de un vuelo, debemos lograr el secreto, acercándonos al cielo. Para ver rezar, beso en tu reto plan Les dudan con esta intensa pasión Me siento por ti Es poesía, es inspirada en mi vida Tu sonrisa de atriz querida Tu humildad y alegría Tu humildad en secreto Acerquiéndonos al cielo Y a ti en la noche sin tiempo Se juntan nuestros cuerpos De un nuevo amanecer Te amo, Beatriz 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 Te amo, Beatriz